Mi nombre es Alberto Epinoza Valerio, en Canoa, estudié mucho en la capital, estuve junto con el catedrático Morrison, Mateo Morrison, en esa biblioteca amplia y grande. Tengo un legado de poema, un legado de poeta y un legado también de cultura. Milton Morrison es mi sobrino, es el presidente de esta república, quiera o quien no quiera, en unos próximos cortos años. Bueno señor, aquí en Canoa encontramos otro talento, me refiero al señor Alberto Espinoza, es escritor, vamos a conversar con él un poquitito ya que nos cante también un poquito de esas canciones, de esas tantas canciones que la ha compuesto, que la ha podido componer y están escritas. Saludos caballeros. Muy buenas tardes para todos ustedes, público querido, los que están mirándome, van a seguir mirándome a través de dos estrofas de dos canciones que tengo escritas. La primera vez, la primera estrofa, dos estrofas más. Dele para allá, sí. Voy a como dice esta, escrita por mí mismo y sacada de mi propia mente, inspiración mía. Si llegara una noche oscura y llegara desnuda para hacerte el amor, que las noches sean largas para acariciar tus nalgas. No hay otra vez, avellanera, no sé cuáles son tus ganas, quiero quitártelo en la cama, la noche es él. Esa es una canción muy buenita. Ya escuchamos una canción comprometedora, la verdad. Sí, pero muy bonita. Vamos a escuchar una segunda estrofa de otra canción. Esta segunda canción encierra mucho que decir de mi vida porque la tomé de mi mente con mucha inspiración. De él para allá. Dice, entre la sombra del pueblo, la luz de la ciudad, mi alma se va muriendo, la vida se me va, se va muriendo mi vida, se va y no vuelve más. Acaríciame ya que brota en mí la adrenalina, sentir que no soy de sangre, que soy de gasolina, pero abrázame. Acaríciame y pasa tu mano por mi cuerpo, hazme sentir vivo y saber que no estoy muerto. Eso, pero está muy bien. Mucha escritura bonita. Eso está bien. Yo quizás hay un altita que quiera. Yo te saben, yo te saben aquí, vamos a darle cabida, vamos a darle publicidad. Mi nombre es Alberto Epinoza Valerio, en Canoa. Yo estudié mucho en la capital, estuve junto con el catedrático Morrison, Mateo Morrison, en esa biblioteca amplia y grande. Tengo un legado de poema, un legado de poeta y un legado también de cultura. Milton Morrison es mi sobrino, es el presidente de esta república, quiera o quien no quiera, en unos próximos cortos años. Muchas gracias a todos ustedes. Ya ustedes saben, Alcatuichau está rompiendo, rompiendo duro. ¿Qué?